... Bueno señoras y señores, estoy acá de camino a decirle a Giovanni Vásquez que no lo podemos atender hoy, porque Molusco no quiere, o sea, Molusco insiste en que no les quiere dar foro porque bueno, Giovanni lo que hace es ir al aire, hacerle ridículo y hacer este 20 estupideces, que para Molusco pues es complicado tirarlo al aire, pero él está ahí y él no sabe, él no sabe que yo le voy a decir que luego podemos atender mira, me está hablando ahí en medio de su pelito este, nada mano, que difícil, puñeta siempre me toca a mí, este, tener que decirle a algunos artistas este, diplomáticamente que no va a ir para aire así que aquí estoy vamos a ver como yo le explico a él que no lo vamos a poder atender bueno, aquí estoy Giovanni hola, saludos, saludos, hola soy Giovanni, Giovanni Vásquez en vivo me siento muy bien, gracias a Dios estoy de pie estoy de pie, estoy de pie amén, aleluya, Dios es grande, Dios es bueno aquí está apoyando una chica nueva, Gianni Mercedes le deseamos lo mejor, Gianni Mercedes estás bien buena, linda ay, trigueña, hermosa y canta muy bien, cuerpazo mira, viejo sí este, te habíamos invitado para que vinieras hoy al Gol de la Peluga entonces pues nada, resulta que Molusco me dice que él te había dicho al aire que no iba a poder atenderte porque, o más bien que no te quería atender más al aire porque entiende que tú tienes que mejorar muchas cosas mejorar muchas cosas que de esa manera no me va a atender porque pues es como que la ayuda que le está dando pues no la utilice correctamente pues a mí me toca decirte con mucho cariño y respeto y con pena porque tú sabes que yo te quiero muchísimo mucha pena y lástima lo que hicieron fue usarme, claro que sí que no vamos a poder atenderte hoy, mano yo sé que tú viniste bien elegante para que nosotros no me importa, me importa lo que ustedes hicieron fue usarme usarme a mí no, no usarme, sí porque como productor manejador usaron a mi artista para quitarmela de mi lado pero es que nosotros nunca manejamos Indy Flow Indy Flow tú me la trajiste aquí me usaron a mí y luego usaron a ella pero como ya yo y ella no servimos pues ustedes no van a usarme más a mí ni a ella si tengo una nueva hija o nuevo hijo o quizás lo usan o si tengo un nuevo artista o un nuevo producto quizás lo usen Giovanni, nosotros nunca te utilizamos nosotros pedimos un foro y durante esa temporada que precisamente fue cuando Burbu estaba embarazada que salió de maternidad que ya había nacido su primer hijo Sahil para esa época yo te traje acá para que durante la maternidad de Burbu pues tuviéramos un elemento más de entretenimiento porque tú habías acabado de salir de Idol Puerto Rico que no te escogió o sea que para Molucco entonces para Molucco pero te estoy haciendo un resumen de cómo fue la cosa y en aquella época cuando Burbu regresó de su maternidad pues decidimos pues no traerte más pero en el camino que fueron aproximadamente tres meses que estuviste con nosotros resultó ser que mucha gente decía mira caramba muchachos no sigan utilizando a este chico porque se están burlando de él lo que va allí es hacer el ridículo y entonces pues nosotros decidimos mira Giovanni cuando tú busques un médico cuando tú estés mejor con la ayuda de Cristo pues no sé te atendemos con mucho amor yo estoy muy bien mira yo pienso que me han utilizado toda la vida desde que estoy en Aldo Puerto Rico 2012 me han llamado para utilizarme ustedes lo que son las personas que utilizan a los cantantes a los artistas de Puerto Rico y del mundo eso es lo que ustedes son no te equivoco entonces todo Puerto Rico te ha utilizado me importa le quiero decir algo antes de irme yo voy a usar esto ¿saben para qué? para mejorar para prepararme mejorar y prepararme completamente antes antes de estar en el ojo público no salir sin preparar para que no me pisen salir preparado para que no me pisen yo no te estoy pisando Molusco no te está pisando y mucho menos burbu pero Molusco no está creyendo entonces en mi mejora en mi esfuerzo en que yo estoy grabando canciones para presentarlas públicamente porque antes yo no grababa canciones ahora sí a Molusco entonces no le importa mi progreso es más que me pague a Molusco le importas más de lo que tú te imaginas cabezón lo que pasa es que él quiere verte mejor si le importa mi progreso porque entonces no pone de su parte si le importa mi progreso es como que mira Giovanni de aquí cantando, grabando bla 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 no, no, no pues déjame convencerlo déjame hablar con él a ver como yo le busco la vuelta pero Molusco no te quiere atender cabezón no es por nada personal en contra tuya todo lo contrario es buscando que tú yo he participado en otras cosas yo tengo una actitud buena yo solamente tengo la condición bipolar no soy perfecto y yo estoy para superarme estoy grabando canciones yo pensaba que obviamente él me iba a aceptar al yo grabar canciones si yo grabo canciones él me acepta si yo no las grabo no o sea en aquellos tiempos yo no tenía canciones no se trata si grabas o no es muy importante para nosotros a Molusco le interesa que tú tengas una vida normal yo tengo una vida normal y la voy a tener normal pues entonces no la tienes normal Giovanni algunas veces te vemos en las redes sociales con unas loqueras del coño tú lo sabes bueno eso es parte de mis personajes como tú ustedes su loqueras yo estaba apoyando todas las loqueras de Molusco y sus personajes y sus loqueras yo he estado apoyándole incluso pero Molusco está contratado que Molusco está contratado aquí en la radio y hace 20 estupideces y locuras para entretener a la gente ¿quién te paga a ti para ser tu personaje? yo lo hago para el entretenimiento público a mí me paga el público cuando me contratan yo lo que puedo decir es que tienes que buscar ayuda Giovanni lo único que Molusco me debe dinero son 400 ofrecidos por el concierto de aniversario en el Irán Bicho de hecho tengo ahora mismo ¿de qué tú hablas? chico Molusco aclaró a veces nunca te ofreció dinero pero a mí verbalmente me dijo Giovanni te voy a pagar Giovanni te voy a pagar venga mañana voy a esperar que me pague Héctor Bachar para poder pagarte bien importante Héctor Bachar y Molusco por favor que paguen solamente 400 y a las demás personas que me deben yo no les voy a dar pauta ni publicidad y no importa si me usaron del 2012 al 2016 no importa ya pasó no porque es que ahora estoy preparado y no les interesa al contrario te dimos foro para que obviamente la gente se diera cuenta que a pesar de tu locura tú cantas cabrón porque tú cantas cabrón y eso no lo eso hasta Burgo lo ha dicho mil veces bueno pues pero 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 está mejor tiene una condición que tú mismo lo acabas de decir bipolar además de bipolar agarra y agarra 20 cositas más por el lado yo no soy médico pero viejo hay cosas que yo te digo de pana tienes que buscar ayuda viejo hay que buscar ayuda ustedes que tienen casas carros dinero trabajo proyectos teatros conciertos dinero si y bregan mal buscar ayuda ustedes que son injustos saben que miren mi casa miren mi casa miren mi carro y mi ropa miren mi imagen mi esfuerzo estoy grabando canciones y no las presentan públicamente no las canciones grabadas no porque no les importa es que no funciona así igual que tú hay 20 chicos en la calle buscando una oportunidad y a ti algunas veces te las damos porque obviamente de alguna manera u otra pues eres un entretener eres una persona que la gente se yo soy de Puerto Rico quiere saber algo de ti por tus locuras pero allá afuera hay 20 chicos que cantan igual o mejor que tú y no se le da una oportunidad a ti te la dimos a ti te la dimos entonces de que tú estás hablando de injustos de que debe haber allá afuera deben haber 20 chicos que deben estar diciendo es injusto que a yo van y le den una oportunidad y yo que canto mejor yo que tengo talento no me dan una oportunidad bueno pues yo quisiera que le den oportunidad a todos los demás me encantaría pero no digas ni repitas que nosotros somos injustos contigo repito tengo temas para presentar todo el mundo tiene temas para presentar que le faltaba a Giovanni grabar el tema no esperara que le pase un problema con la policía con la marihuana con su libertad no ni con una novia ni con una mujer búscate a alguien que corra tu carrera no funciona así como tú se necesita una estructura un equipo no funciona Giovanni que tú estés al garete haciendo las cosas pretendiendo venir aquí al garete en paracaídas para que nosotros te atendamos porque tienes algo nuevo y porque te sale yo no sé de dónde te tenemos que abrir el micrófono no funciona así yo porque te quiero te recibo y Molusco también te aprecia te quiere y Burbu también pero no funciona así caer de paracaídas aquí en la emisora mira tengo algo nuevo para que me lo pongan ahí al aire para que me atiendan no funciona así yo me comuniqué con el productor manejador que es Sixto George obviamente y quedamos un acuerdo aquí yo estoy y el acuerdo fue incumplido esto es un acuerdo incumplido un acuerdo verbal incumplido no importa sigan haciendo dinero riendo si burlamos de la gente humilde de la gente que no tienen y necesitan pero quién se burla de quién ustedes son unos burlones unos mofones les dame un ejemplo ¿quiénes? dame un ejemplo ¿un ejemplo? ¿de qué? ¿cómo? dame un ejemplo bueno yo no te puedo mencionar el nombre te puedo decir mi nombre mi nombre y muchos más pero dame un ejemplo chicos ejemplo vamos la gente sabe la gente de Puerto Rico pero ok pero dame un puto ejemplo no me des dos ni tres dame un ejemplo porque si por ejemplo hablas de Sonja el país le hizo bullying y Molusco y Burbu también lo hablamos y vacilamos es parte de nuestro trabajo pero que nosotros humillamos ¿nos burlamos o nos burlamos de quién? dame un ejemplo dame un ejemplo que de la nada nosotros nos burlamos de la nada de la nada no nos burlamos de algo ustedes no me dieron lamentablemente no me dieron lo que yo necesito para progresar yo yo entiendo pero yo ni que no te dimos de que tú hablas no importa pero si te dimos foro de más del que nunca te debimos haber dado porque yo no sabía que tú tenías una condición cuando tú apareciste por primera vez en la palestra pública en Idol Puerto Rico que te veías un poquito confundido desencajado yo pensaba que eran los tus nervios y demás porque Topi Topi te dijo que no ibas que Dios tenga descansado a Topi Ricardo Montaner no iba a mí porque dijo Ricardo Montaner que no estoy bien de mi corazón porque yo no estaba bien porque Ricardo Montaner dijo que yo no estaba bien si yo llego a saber que tú tenías una condición yo nunca te hubiese invitado acá ¿por qué? allá para el 2012 Topi Momeri sabe que yo vendo taquillas que yo soy un showman ¿dónde están las ventas de taquillas? yo vendo taquillas yo soy un showman trátalo ¿tú lo has tratado? ¿tú me has metido en un teatro? ¿verdad que no? no ¿pero tú dónde estás? es un concierto conmigo un teatro un show no yo voy a convencer a Molusco que haga un evento contigo convence a Molusco a lo que ustedes quieran a presentar mis temas a hacer un show conmigo en teatro a probarme ya yo estoy probado yo soy un actor ¿tú eres actor? un actor un comediante un bailarín un cantante un modelo un puertorriqueño querido por Puerto Rico por madres, padres y abuelos y ancianos y niños yo soy de Puerto Rico y de aquí para el mundo entero ok su programa le felicito mucho por su programa no vengo a hablar mal de su programa solo que se ve injusto que venga a hablar mal de nuestro programa sí, correcto a Giovanni Vance se le debe dar una oportunidad solamente para que la radio presente públicamente canciones grabadas eso es todo canciones grabadas ¿por qué te la dimos? ahora yo voy a buscar la manera de cómo promocionar mis canciones grabadas y hacer fotos y videos y que la gente se las sepan porque se acabó que se la cucaracha que si perrito que si motora que si temitas para relajar para vacilar se acabó son temas serios temas completos ¿está bien? así que como vimos crecer a Molusco también la gente quieren ver a crecer a Giovanni como le dan oportunidad a Molusco también quieren darle oportunidad a Giovanni porque hay talento aquí hay talento de locutor talento de animador de modelo de bailarín de cantante aquí hay talento ¿por qué están escuchando Giovanni? aquí hay talento de verdad correcto yo sé que tú tienes mucho talento de cantante de todo hasta de locutor lo demás lo demás que te atribuyes pues entonces ahí es donde yo vuelvo y recalco que tú tienes que tener una condición ser un buen locutor no creo que eso es tener una mala condición ser un buen locutor te lo vio con cariño con mucho cariño pero busca ayuda no sé qué efecto si voy a buscar la ayuda claro para retener los libretos retener las canciones retener las letras retener información en la mente claro que sí muy importante pero de verdad tienen que irse hasta la próxima gracias por todo y disculpen gracias a esta decisión tuya y de ustedes si me tengo culpa es tuyo me lo puedo estar molesto yo lo único que les puedo decir es que esto me ayuda a dar más de mí vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa yo te prometo que yo voy a sacar 10, 15, 20, media hora del tiempo de Molusco para que nos reunamos para ver de cómo buscamos la vuelta de que Molusco pueda hacer cosas contigo pequeñas para ir probándote y de repente cuando menos lo imaginemos pues estás haciendo cosas grandes con Molusco pero primero vamos a hacer cositas pequeñas que no te des ilusiones ni te molestes y ni digas ni te atrevas a decir que nosotros te utilizamos gracias por ayudarme y por enviarme de la radio a la televisión hacia adelante gracias a un millón Dios le ama Dios le bendiga bendiciones de Giovanni Vázquez dale bien bueno tengo corta 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 corta